Bien, estamos con una periodista de la prensa, Olga Rivera, colega, partes bonitas de Choloma, bastante desconocidas, ¿no? ¿Dónde estamos? Sí, la verdad, pues nosotros aquí andamos haciendo también un trabajo para nuestro periódico, La Prensa, su suplemento Feria de Honduras, y sí, bastante desconocido porque todo mundo habla de estas famosas cataratas, pero nadie tiene fotografía, ni una tan sola fotografía de lo que es esta hermosa catarata de aquí, del río Los Cotillos, así que es algo desconocido, pero vale la pena la caminada y es refrescante llegar al lugar porque sentís una brisa tan cálida, rica, ¿verdad? Que vale la pena. Choloma cuenta con muchos lugares que todavía no son explotados por el hombre, así que cuando venga por aquí no dude en llamar o buscar información con ustedes, ¿verdad? De la municipalidad de Choloma, y ahí les van a dar la dirección exacta a cómo llegar acá. Ahora, es algo que podríamos decir que esto viene siendo como extremo, un deporte extremo, porque subir hasta aquí cuesta una media hora caminando. Es extremo, es peligroso, lamentablemente pues no hay un camino seguro, si usted quiere venir mejor hágalo a pie, porque en realidad el camino está bien feo, pero vale la pena venir a arriesgarse porque hay unas pozas, como la que ustedes pueden observar ahorita, ricas, y entonces vale la pena. Yo pienso que se podría hacer una brecha a caballo para hacer algo de turismo por acá, ¿verdad? ¿No sería mucho la inversión si las autoridades hicieran una trocha, algo para bestia? Sí, sería algo fabuloso porque Choloma solo conocemos lo que es la laguna de Ticamaya, ¿verdad? Es lo que está explotado, pero también cuentan estas cataratas, creo que también en la Jutosa hay también. Estas son las mismas, las de los cotillos. Bueno, entonces sí, vale la pena que alguien invierta y que haga turismo de esa manera, para que mire que vale... Ahora, lo importante es que no cualquier periodista se arriesga a venir acá. Usted pues lo ha hecho, lo ha hecho de buena forma y yo creo que vale la pena, como dice usted, venir a conocer. Soy única, ¿va? Entre ustedes los varones ahorita, pues el trabajo así es de nosotros, buscar la noticia, y pues en este caso nosotros pues buscar el turismo, porque eso es lo que queremos darle a conocer, que el ciudadano conozca todo el país y por eso el diario Líder, ¿verdad? Que es el diario La Prensa, busca la forma de cómo llegar a estos lugares para que el lector vea que Honduras es hermoso, que nuestro país es hermoso y municipio de Choloma también lo es. Ahora, yo, lamentablemente el Ministerio de Turismo no tiene publicidades, no pauta publicidades sobre cómo explotar el turismo en Honduras, ¿verdad? Yo hablo de los países de Costa Rica, cuando uno llega allá lo primero que le dan son los brochures de dónde están los lugares turísticos. En Honduras no se hace mucho eso. Es poco, es poco, porque nosotros cubrimos algunas ferias a nivel nacional, y sí, hay algunos lugares que sí cuentan con eso, pero no son todos, ¿verdad? A nivel de lo que el Ministerio de Turismo no hacen. No estoy informada de eso, Héctor, pero sí sé de que cada municipalidad tiene su ente. Por ejemplo, Siguatepeque cuenta con su ente de turismo y tiene información, tiene brochure, tiene todo. ¿Cree que se podía explotar turismo en esta catalata, abriendo una brecha para motocross, para bicicleta montaña? Claro, el amante que le gusta lo extremo puede venir acá. Lógico que no es turismo para cualquiera, ¿verdad? Tiene que ser extremo y con compañía y con seguridad. Yo pienso que sí, porque el lugar es largo, es largo. Nos felicitamos por este viaje que han hecho acá. No, gracias a ustedes porque nos ayudaron a llegar aquí y por estar siempre, pues, a la vanguardia de lo que es el turismo y conocer bien el país, el municipio más que todo, ¿verdad? En este caso. Gracias. La licenciada Olga Rivera hoy realizando un recorrido en las cataratas de Locotillo, bastante distantes de lo que es el centro de Choloma, pero logramos llegar. ¡Gracias!